Sí, sí, es su madre e hijo. Ella se llama Graciela Arreta, a Romero, y el hijo es Víctor, ¿verdad? Víctor, Yasmán Castro, Romero, sobrino de mi esposa. Cuando ella vivía, pues nadie, nadie... Primero, agradecerle a la sociedad porque me estuvieron ayudando mucho cuando ella estuvo enferma. Yo les agradezco de todo corazón, ¿verdad? Todo lo que hicieron por mí. Ahora, ella fallece, y al fallecer todos me quieren quitar la casa. Ah, pues, especialmente Graciela Romero y el hijo. Uno es hijo, pero siempre lo abandonaron, y ella fue esposa de él, pero ya van dos maridos antes, ¿eh? Es bueno, uno se lo dejó, pues, y su domicilio ella la tiene en la calle Palmaritos de Ciudad Juárez. O sea, nada más vino especialmente a quitar mi casa. Pero, yo soy dueño por posesión, tengo ahí viviendo más de 25 años. Además, llevo un juicio sucesorio. Y ya vi a la juez del cuarto de los familiares y dijo que hay que caminar a favor de mí, ¿verdad? Entonces, aquí la cuestión es que yo nada más tengo que esperar que me dé papeles. Pero, en el hecho, yo vivo allí. Pero, él va y provoca robándose la luz. Entonces, yo tengo una multa de 6 mil pesos cuando yo no provoco eso, yo pago mi recibo, ¿verdad? Entonces, él sigue robándose la y aparte, ha estado sacándole dinero a la propiedad porque la renta, ¿verdad? La renta, entonces, pero las multas me caen a mí, ¿verdad? Entonces, hace poquito, Antier precisamente fundió la lámpara de la calle para andarse por acá. Entonces, eso es un delito. Sin embargo, también tengo una denuncia ya presentada. Ya me hicieron estudios psicológicos y estoy esperando nada más que ser judicialista. Ah, entonces, pero eso es para que la gente que los conoce tengan cuidado de él. Son unos vividores. Es privada Nayarit, número 307, colonia Ría de Guadalupe. Y por supuesto, yo soy solo, nunca tuve Nayarit.